Hola, ¿qué tal? Soy Marta Torne. Yo interpreto al personaje de Paloma, que ahora mismo voy vestida ya de personaje. Y bueno, pues Paloma es un personaje que es muy divertido, ella es muy caos, muy desastre, pero muy mona y tiene muchas dualidades. Y es el personaje que, bueno, soy secretaria de Marta Azas, del personaje de Clara, porque ella ya está de directiva aquí, en estas galerías de Barcelona, de Volver Colección, y bueno, llega un poco con el corazón roto, porque se ha separado de su ex. Y está un poco, es muy enamoradiza, le gustan todos los chicos de las galerías, todos y ninguno a la vez, cosa que tampoco se aclara mucho. Pero bueno, es buena, es buena, cosa que yo me alegro de interpretar a un personaje bueno, de buen corazón, muy divertida, con mucha energía. Y nada, espero que os guste. Un beso.